¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Explicanos un poco esto cómo va! ¿Este juego tú lo has probado? ¡Hola chicos! Bueno, yo voy a ir probando ¡Ay, qué bonito! ¿Qué cuento pagante lo van saliendo? Vale, así me recuerda Un poco a Ukami Ahora mismo ¡Uy, sí! Eso es porque como muchas torrijas hay Se me pegan Si, esta es Crossby No me acuerdo de qué O sea, si era con Play 3 ¿Ok? Que está preguntando a Darth Si este juego es Crossby Y yo creo que sí No sé si con Play 3 O con Vita Pero me suena que sí ¡Mira el Pollo León! Soy ídolo Es que sale al principio de todo El Pollo ese Sí, sí Me ha encantado Aru El Campeón del Alba Ah, o sea Yo soy el Pollo Vale, esto es muy rollo Tengo una falta 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 Y esperen Tengo una falta Tengo una falta Vale Y esa flecha Pero... Vale El Pollo León se mueve Como una especie de gorila gigante Ah, y cojo balita Vale Vale El Pollo León es ese El Pollo León es este Uuuh Que chulo Si es verdad Un poco hombre lobo también parece Tengo miedo Creo que va a morir Uuuh ¿Eso qué es? Vale Vale, o sea Anda, mira Se apunta ahí eso Vale Ahora corro mucho Ay, ay, ay Cuidada Uh, la piedra Ya empiezo a hacer algo de mi Bien O sea Hay gente que dice que no se puede Eso te iba a decir La llamada Bueno, solo he muerto cuatro veces En la primera pantalla Es que creo que lo de que ande hacia atrás es porque con R, R3 Puedes orientar Ah mira, te cuenta el tiempo y eso Está bien Sí Sí Ah, mira, siempre lo veo Y tengo los marcadores Que, vamos No sabe ni dónde ponerme el marcador Por ahí Por ahí Tiene tableta Tiene tableta Chacacha A ver, de aquí no cae nada A ver, de aquí no cae nada, de verdad Wuh He temido por mi vida Jajaja 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 Yo creo que puedo morir más de cuarenta y siete veces Si me dais tiempo Ah Toma Vale, la carga es fácil Con dar dos veces a L1 Ay Pfff Bueno, este es un nuevo reto Cargar hacia abajo No, no No carga hacia abajo Ahora He tenido que ayudar de la cruceta Ay, qué bonito Un poco así Quiero ser una mariposa No Ahora Bueno, a ver si estabais atentos Mmm... ¿Este bicho qué es? Jajaja Uy, me salvo Jajaja Ay Qué putre de mí ¿Y esto? No, no Ay Uy Te acabas de liberar por los pelos, eh No, pero... A ver... Ahora sí Ahora me quedo aquí Pero... Corre, corre Oye, que temo por mi vida aquí, de verdad Exacto Exacto Es un gorila con cabeza de pollo Muy bien Y un poquito de león Porque tiene una melena importante O sea, el bicho acaba de despertar No tiene eso No tiene eso ¡Oh! No A ver ¡Ay! Ah, vale Ahí, aquí arriba Bueno, cada vez me cuesta una vez Me voy haciendo con los contras Teletransporte, bueno Sí, lo que acompaña es la flecha Hace donde mira R1 para disparar a un orbe ¡Anda, que dispara! ¿Cómo se pulsa R1 hacia abajo? Que me puedo teletransportar dentro de un enemigo Como mora A ver, a ver Para destruirla ¡Ay, que gracia que me teletransporta! Apunta con R1 Apunta con el derecho Y dispara con R1 Que sí, que sí Que me he enterado Que... Es que soy lentilla No, que yo... No, no te lo... Que me ha dicho como... No... Ve, otra vez me lo dice En plan, chiquilla Ah, sí, ya lo veo ya Ya veo la segunda Bueno, estamos... ¡Ay! ¡Oh! Que cosa más absurda No... Vamos a ver... Esto hay que coordinarlo bien Y yo no coordino ¿Me podré ir? Pues más vamos, eh Mmm... Que bien Salta hacia la izquierda En vez de... Intenta saltar justo encima Pues... Es que lo he intentado, pero... Hay poquito, ¿no? Uy Vale, a ver ¡Ay! Bien... Bien... ¡No! Vale... Os digo... Este bicho es tan gordo Que cuando lanzas la bola En cuanto te teletransportas Cae hacia abajo No sigue con la cadencia así... Bueno, con la inercia ¿Qué dirías? Ah, sí, ya lo veo ya Es como... Cae en plan... Peso muerto No, de verdad Eso quiere decir que has muerto otra vez, ¿no? ¡No! Ah, vale Ah, sí, ya lo veo Ahora me acaba de llegar Es que de verdad Espera Que no me fío Ahí... Ahora... ¡Ay! Bueno, os imagináis la tortura que es para mí cuando juego a veces De lo manca que soy A ver, vale, bien Sí, nada Me parece que son infinitas Sí, es verdad No tengo ninguna barra de energía Ni de nada, o sea que... Y con todas las que he lanzado... ¡Ah! En serio En serio Anda Se había explotado y me ha tenido extraportado Hola Mmm... Interesante No Es que el árbol este A ver Vale Bueno, me pasa de F una Vale Vale, punto de control Lo que no me deja es moverme... Por la pantalla En plan, si quiero ver que hay más arriba, no puedo Tengo piel un poco aciaga Mmm... Mmm... Ah, vale... ¡Oh! Que me voy a dejar de gritar, sí No sé qué es ese grito Tan grito Sí Es muy impresionable Uy... ¡Toma! Bueno, ahí hay un bicho No me da confianza Yo creo que... Que es un monstruo malo Me voy a disparar Que sí, que sí Es que el pobre juego Ve que juego tan mal Que es como que me... Vuelvo a decir las recomendaciones Igual que no se han enterado que... Pues casi Pues aquí hay un bicho dormido Que no hace nada Disparar enemigo Y me teletransporte Sí, yo creo que sí Que lo que aparece cuando muero es la cabeza del bicho este No me puedo teletransporte al centro ¡Ay! Este bicho... R1 hacia abajo para disminuir la fuerza Teletransporte... A mí lo de teletransportarme dentro del enemigo no me sale ¡Ahora! No sé cómo, pero sí Vale Vale, va contando la historia poco a poco En plan libro Disney y de las películas antiguas Su tono fue ansiosa Lleando su usual calma y serenidad Una menace oscura Como cualquier cosa que este mundo ha visto Es acercándose rápido desde el domingo de la noche No puedo alcanzarlo Así que tu tiempo ha llegado Tienes que viajar a través de los domingos de mis hermanos Y entrar a la noche Para encontrar el territorio de la noche Lo que pasa es que la narradora es una niña mandona O un niño No sé Tiene algo Ambigua Bueno, no lo he oído No lo escuché Yo creo que no hay nadie Oye, oye A ver Esto es que... Ya me van a parecer más enemigos Porque me están diciendo que a donde voy ahora No sé cómo voy a matar a mi hijo Si, no... Pero había que tan ordenado Porque igual eso está retrasando un poquito Pero ahora Es una decisión tan simple Pero en algún momento Tiene que ser la mejor Tiene que tener que ver ¿Qué templo se debería empezar con? ¿Darth? ¿Está enterado? Jajajaja ¿Darth? ¿Está enterado? Jajaja ¿Darth? ¿Está enterado? Pobrecillo, que está malico Tres Ahí, ahora ¡Ostras! Estoy igual que en papi, tío Se gira el mundo Los territorios de su hermano O algo, sí, sí, bien Yo también lo que entendía más o menos Y que no me iban a recibir bien ¿Esto de Mara? Yo por si acaso ¿Por qué se rompe? ¡Ay, pobrecillo! Voy a hacer un salto de fe Muero, ¿ves? Bueno, pero muero poco Pero sí, aquí es muerte y destrucción por todos lados Pero esto cae Vamos a ver Lo que pasa, tampoco hay un contador de vida O sea, porque cuando se ha puesto la pantalla en rojo Digo, vale, me habrá quitado algo de vida Pero es que no sé ¿Esto qué? Ah, tengo que lanzar justo por ahí ¡Ay, qué gracia! Pero no ¿Pero por qué las balas estas no matan? En serio ¡Ay, ay, ay! Me estoy pasando mal ¿Y si me voy? ¿Y si no lo mato? Toma, me he metido dentro Ya soy pro Dar zombie Ahora hay que conseguirlo Ahora hay que conseguirlo tres meses seguidas ¿Cómo que tres veces? No, 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 no Pero Que no sé a dónde tengo que ir Oye, ese bicho ha resucitado Un poco guaba Bueno, no he muerto del todo Si salto Otra vez ¡Ay! Este es un mundo muy extraño Que no me congratula ¡Ah! Tampoco por el lado Bueno, o sea, esto es un juego de plataformas, ¿no? Eso parece Vale, voy despacito Así como la que no quiere la cosa En plan Teste, este Si, yo pasaba por aquí Uy, ese bicho no mal Toma Nada, lo he dicho Que ya es un otro Bicho No viene un bicho Hombre, se agradece que hay dos puntos de control Estén más o menos cerquitas, ¿no? Si, eso sí, hay mucho Que me piso la cola Me parece que cada vez que he manto a uno me hacen un ¡Ah! Así súper profundo Bueno, en realidad No es tan difícil Ya le conseguí Ya le conseguí El truco No está en el nudo O sea, pero Por como yo juego Parece todavía más difícil Pero en realidad el juego es fácil Oh No lo he pasado Tarda un poquito Vale, el otro eran como tres niveles Estos son cuatro Y que cada uno es una temática Sí Es como que ahora es la zona de cuevas extrañas Siempre salgo mirando hacia la izquierda No sé A lo mejor Habrá zonas ocultas No Que yo no quería Pero esto me suena Aquí no estoy ya Yo estaba aquí ya Yo creo que me metí otra vez en el mismo Sí ¿No es una gama de pasar? Sí, sí, sí Ah, sí, ya lo veo Ya me han Ahora, ahora Bueno, menos mal que me he dado cuenta, ¿sabes? Que yo también soy de las que se nos puede pasar No hubiese ni algo Oye, me suena Pero da igual, ¿no? Sí, es como Para mí que chévere Que me suena de algo No, esas eran cosas Esto lo aprendí yo de Swapper Pero vamos a ver Rebota bien poco Eso no me lo pasé al final Ay, yo tampoco lo conseguí, ¿eh? Me quedé atranca ahí ya ¡Uh! ¡Ah! Una plataforma Mira, hay interruptores y todo Y la abeja da mucho asco, ¿eh? Con las cosas esas Ahora tengo un enemigo Que da mucho asco Si me hiciera el favor Miene el aire Ya está, ya está Ay Sí, huele mal Esa cara de la verde Ay, ay No Es que si estoy metida dentro Vale Dentro de la lava No se pueden tirar orbes De eso Igual me parece No, por cierto Ya lo sabes Para el próximo salto Sí, sí Pero es que ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Mete el extraporto a mal La calavera verde Es la que te ha poseído Darce Por eso es tan malo No quería decirte Bueno Y a las 4 horas Ah, ya hablamos ¿Verdad? Yo tengo que pedir Que hagan más cooperativo Porque si fuese cooperativo Pues me ayudaba a Sefi Hombre, el never alone creo que lo tiene Pero al final me parece Claro Es que no Vamos a ver La monta bien Ay, ay Ya es que O sea La sensibilidad del R3 Y la flecha esta Para mí no Ay, pero ¿qué hago? Madre mía Que se me ha ido la cabeza Si, Misterio dice que por fin Pero No te haga mucho gusto Hemos vuelto a ver lo mismo Ojo, Saito Es que Un poquito, Saito Un poquito Pero eso que ha sido Vale, aquí hay un montón De cosas Oye Ponte de abajo Esto es complicado A mí me lo creo Quiero Venga, que la tiro con efecto Toma Ah, o sea Acabo de hacer una cosa Que cuando No te la crees Que le he hecho yo Vamos Ay, que me escondo A ver Pues A los Los cañones estos No consigo matarlos Yo creo que no se puede Ah Te rebotaba la bola Meio Yo creo que no se puede Oh Escucha Que me ha investido El enemigo de aquí No me va Toma Toma Cuando estoy muy desesperado De verme jugar Cambiamos de juego Me lo decís He llegado He llegado Pero es la ilusión Que me hace Cuando me lo paso O sea Mira El que menos tiempo Ha tardado Vamos Mira un tal Tyler JL23 Se ha hecho el nivel En 46 segundos Y yo En 4 minutos 30 Casi Casi Yo creo Que con un poquito Nada Aquí El juego consiste En que cada vez Hay cosas más mortíferas Así Porque sí Ah Pues eran las caras Verdes Vale Si estoy aprendiendo Uh Estoy aprendiendo A usar La flecha roja Y si es útil Eso Claro Es que si está En el aire Y salta Muy bien Muy bien Pero procura No chocarte Con los pechos O intenta saltar Ya Estoy viendo Que solo te hace Dos saltos Seguido Uy ¿Solo qué? Que solo salta Dos veces Seguido Y estoy en razón Atrancada Nada Venga Me voy a teletransportar Cuando llegue ahí Te voy a teletransportar Te voy a teletransportar Te voy a teletransportar No, no Ya, ya He conseguido Es la plaza del público Muchas gracias No, no Corre No Otra vez aquí De verdad Y otra vez Yo ahora me estoy planteando ¿Cómo que a mí me gustan los videojuegos? O sea, si soy tan mala No es para que estuviese ya un poco En plan voy a dejarlo Total, si no se me da bien Pero no Eso es vino de estudio Muy bien Muy bien Bueno, vuestras opiniones acerca del juego Hombre, a mí ahora me llama un poquito más la atención que ayer Aunque lo sigo viendo raro ¿Sí? ¿Sí? No lo he dicho Perfecto Ay, pero Pero Ah, vale, vale ¿Pero esto qué? Se ríe de mí Bueno Me estoy haciendo la vaga Si no Venga No Pero Si Vamos a matarlo Vale Y me confundí de botón A ver Que ya me he puesto nerviosa Me relajo No es que tenía la abeja esa Que da aquí No sé si la estoy viendo La estoy viendo Bien ¿Esto? Ah, pues sí ¡Oh! Pero Vale En este mundo Toda es muerte y destrucción Eh, no sé de dónde tengo Ay Salta Salta Pero Si es que me va a matar El bicho Juego del gusano Sí Totalmente Este juego De reaccionar rápido O mueres O en plan ¿Y para qué vas a jugar? ¿Por qué no te mueres? Mira, mira Los bichos Tío Los enemigos Esos que son como lava O baba No sé Algo que Que lleve a ¡Ay! Le gusta hacer en vestida La cosa rara Que me lanza bicho Pues que Si con cosa rara Te refieres A la que se incrusta En el techo Creo que no Y repetitivo Pues un poco Sí Ay Y repetitivo también Porque muero mucho, eh Igual esto Es más fluido Es lo que más se repite, ¿no? Es mi alma de arriba Sí Es que soy yo una cansina No es que No, joder Qué bien Oye Al menos los tiempos de carga Después de morir Pues no son ¡Ay! Ostras Ahí hay un rayo más potente, eh Vale Según el color De los rayos Te hacen más o menos daño Míralo, míralo Qué agresiva Qué gracioso En realidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! La que lia Muy bien Bueno, y los malos Es un vampiro O sea Ay, qué lástima Bueno, pues Cuando me pase Donde me pase Un pollo Misterio Ay, 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 ay Otra vez, tío Gorilla pollo leonino vampirico Eso mismo Es poco el bicho Espera Que vivo A ver, otra vez El rayo ¡Toma! Ahí he sido rápido Me encanta porque yo misma me he hecho piropo ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Ay, ay, no! Sube No me matéis a Darth, que ya está malico Ya lo dejáis El solo Venga, vamos ¡Toma la salida! Venga, un poquito más Y esto lo paso yo Bueno, hacemos esta cuarta esfera Y cambiamos de juego, ¿no? Que como esto es para ir previsualizando un poco lo que hay Este mes Los bichos te corren ¿Qué les gusta correr? No sé de tanta prisa ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Sí, la verdad es que hay que estar muy atento Me he quedado un poco Me he quedado un poco Un poco Ahora O sea, este juego es súper traicionero No os fíeis Es mala gente ¡Ay, ay, ay! ¡Qué muero! ¿Es como? Sefi, ¿tú esto lo habías probado? Lo probé un poquito Nada más No, ya no pasa la primera cena No llega a terminarlo Lo probé anoche Con mucha prisa En realidad Yo soy un poco más suca A mí estos juegos Me acaban Enganchando Porque es como No me sale No sé, ¿qué te juegas al final a tonto? Sí, es como No voy a dejar que me frustre Lo voy a conseguir Que en realidad, ¿no? Que en realidad te mueres Cuando empiezas a morir te picas A ver, yo creo que este hueco es solo para que vean Para que te lanzas ahí y rampas la pared No hay hueco Yo creo que tengo que morir un poco ¿No? Hay un hueco medio No, es muerto, es muerto Es que me encanta Porque me equivoco de botón A ver, aquí hay un huequecillo para que lance Pero no hay ninguna zona a salvo Y eso se puede romper Pero no llego con la suficiente fuerza Es que no, es muy potente No, a dar Porque no tenía tiempo Lo probé rápido No hay huequecillos por ahí ¿Por qué? Ahora Tienes que romper la pared, ¿no? Sí, sí, pero Tiene que hacer en plan Cuando no se da cuenta el juego Cuando se equivocan al juego Claro Un poco así te lo prometo Que es como Venga, ahora que no mira Bien Bien La hemos superado el segundo mundo Pues el Counter Spy Yo lo probé y estaba gracioso Lo que pasa es que Como cogí el Valiant y otro Pues lo tengo ahí Empezado El Counter está gracioso Y a mí Se lo pasaba en descalzado Se lo pasaba Claro Yo lo que me hice es que era como muy fácil Y habéis visto lo mal que juego Es decir Que era un juego Bastante asequible Sí Ah, ostras, mira Estás leyendo lo que ha dicho Misterio Dificultad endiablada Ah, mira Dificultad endiablada Muchos suicidios en masa Gracias Bueno, ahora me siento mejor Y menos manca Bueno ¿Cambiamos de juego Para ver otro? ¿O Queréis que siga sufriendo? No se puede, ¿no? No me deja No, no, no Que no quiero otra vez El mismo nivel Solo le faltó El análisis Se pone que El blue mode Está su Como va a ponerse No, no Tampoco Bueno, esto es el principio Lo que no entiendo ¿Por qué no me deja? A ver si es que Hacia la izquierda ¿Puedo? No, no puedo ¿No te deja cambiar de nivel? ¿Ahí? Ah, pues no sé En qué nivel de dificultad Barth No me acuerdo Supongo que es normal Porque yo no suelo Tocar los niveles Ni para fácil Ni para difícil Oye, no me deja ir A la derecha No sé si por qué Tengo que hacer más puntos O completarlo En menos tiempo Ah, no Que tengo que ir A la de arriba Ay, qué miedo Buah, si ahí Si ahí se lo han pasado Dos minutos Y pico Los fuertes Espérate Venga Yo lo intento Bueno, bueno Un boss ¿Y esto qué? Ajá Vale Sí, 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 sí Pero Pero Flipa ¿Esto qué? Madre mía Madre mía Ya me ha comido Un bicho Baboso Mira, yo no tengo ni idea Supongo que Oye, pero está bien Que se ha visto Debe ser algunos Hombre En dos horas Sí, la verdad Que sí Pero Mira, a ver Cuando me veía Las luces grandes Uh, uh Esto Esto no sé qué Esto se le ha ido La pinza Con este juego Esto qué es Esto qué es Yo Os lo digo ya Esto no me lo paso yo Eh Mira que soy Estimista Y esas cosas Pero También hay que ser realista Y yo esto No me lo paso No He equivocado Nada Misterio Tú tranquila Que yo Un par de intentos Y cambiamos No pasa nada Porque además Que no me queda Del todo claro Si esto tiene Algún orden No No, no, no Para que no los maten No salimos ¿Cómo que no? Pues entonces Nos eternizamos aquí Los bichos salen Cuando destruyo luces He matado uno Creo que tienes que Poner las grandes También Otra Y ahora me voy A por un sitio Y aquí ¿Qué pasa? Anda Me he librado Quiero un premio No me ha dado Trofeo Ni nada Va Pues la cosa Es que yo intento Dispararle al bicho A ver No Parece que estoy De fiesta Saltando Yo creo Yo creo que el bicho Solo se puede Atacar En cierta O sea Que cada vez Que destruyes Bolas de estas De luz Se te abre Otra grande Y a través De la grande Pues a lo mejor Es vulnerable Pero De que sea vulnerable A que yo lo sepa Matar Además Se pone ahora El suelo Extraño A ver Si disparo al bicho Y voy a la luz Ah Y voy de luz En luz De una en una Para matar A los bichos Pero ¿A qué bicho Al gordo este? Venga Hasta el último intento Sí Pero no sé Si es mejor O sea Es que En esa ya he entrado Y no Me sale la cosa negra Voy a ver Aquí Qué hay Ah Pues muy bonito Uh Me he frito Me he teleportado Al centro Para matar Al bicho este Así Venga Noto la oveja Y la oveja Muerta la oveja Muerta la oveja Muerta la oveja Ah vale Y me veo a la chica Pero es que están Ay Es que me disparan Al gordo Ay 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 Es que Como están los bichos Tengo que matar También los bichos De abajo Porque si no Me destruyen Muy mucho ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No me veía Darte Estoy sufriendo Por ti Que lo sepas Porque estás malito Vale 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 Ah Vale Vale Ahora Darza Reconoció el patrón De las cosas La cosa es que Sí Muy bien Muy bien Muy bien Ay 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 Pero donde está Mira A ver si aprendo A saltar Un día Estoy en peta Vale No Nada Bueno Habéis hecho la idea Del juego A que bonito A que sí Además Esto es ya un primer boss He llegado He llegado Y es algo Sí La verdad Que sí Hombre Tengo curiosidad Por saber Qué pasa Cuando se mata El boss Pero así Ya tenéis Un aliciente Para jugar Vosotros Y ya no sufro Yo tanto Es que tú Fíjate El primero Que antes Hacía unos 100 Pasos Esto se lo pasan En dos minutos Y algo Eso se traduce Como en media Hora mía Es como Si en serio Me rindo Porque Es que si no Me siento Que hago esclavizo Pero bueno La cuestión es que Hasta que no se mata El boss No se avanza Porque no hay Maníbalas disponibles Así que Ya sabré Cambiamos de juego Así que venga Todos a matar El boss Yo de verdad Espero que alguien Lo mate Y